¿Qué tal todos? Ya hemos aquí de nuevo con vosotros, otra vez desde la Academia de Pique, aquí en el centro de Barcelona. Hoy quería hablar un poco del Socket, algunas cosas con las cuales he estado experimentando un poco con los alumnos en los últimos meses. El típico es que siempre recurro al principio, es poner algo justo más allá de la bola y esto a lo largo de los años he visto que es algo relativamente efectivo. El alumno es capaz de hacer esos micro cambios para conseguir que en vez de darle hacia el talón del palo se acerque más al centro del palo y a veces solo contener algo aquí justo delante, justo más allá de la bola, es capaz de aplicar la fuerza al palo de forma leggeramente diferente para evitar que la cabeza del palo esté excesivamente alejada de su cuerpo en el momento de impacto, lo cual está obviamente aumentando los riesgos de hacer el Socket. Y ahora, pues este palo, no sé si me voy a acercar un poco más a la cámara. Veréis aquí que lo que he hecho aquí es, cogí una rueda de un juguete de mis hijos y lo he pegado aquí en el talón del palo y lo que he intentado hacer con los alumnos en los últimos meses es tirar bolas con este palo y lo que tienen que intentar conseguir, me voy a alejar un poco, lo que tienen que conseguir es evitar, evitar la rueda. Entonces, obviamente si evitan la rueda, pues le están dando mucho más cerca del centro, incluso un poco hacia la punta y está provocando que ellos mismos pues hagan unos pequeños cambios en la manera de aplicar la fuerza al palo a largo de la bajada para intentar evitar la rueda aquí pegada en la cara. Y eso les ayuda, les hace más conscientes de las pequeñas diferencias entre swing y swing, porque incluso el juego que tiende a hacer Socket, claro, no lo hace siempre. Entonces, hay en algunos swings, pues una aplicación ligeramente diferente de la fuerza al palo, eso hace que la cabeza del palo, pues se eleje un poquito más del cuerpo a largo de la bajada y que aumente un poco los riesgos, las probabilidades de acercarse al talón del palo. Entonces, la rueda aquí, pues les hace construir, crear otro circuito, les hace más conscientes de lo que están haciendo cuando tocan la rueda, cuando se acercan al talón. Y es una manera de intentar hacerles apreciar un poco cómo son capaces de cambiar ellos mismos la bajada para evitar el talón del palo. Y a veces, pues otras veces con otro palo, pues a veces con la cinta, la cinta aquella que se coloca en la cara del palo, que la bola deja, el impacto deja una marca en la cinta, pues hago juegos con ellos, pues a ver de 10 golpes cuántos son capaces al juego de Socket acercarse a la punta, dónde están los impactos, intentar ir poco a poco alejando los impactos del talón, cuantificándolo, haciéndolo un poco como un juego y haciéndoles ver, haciéndoles más conscientes de las sensaciones que tienen cuando tiran un Socket y cuando tiran una bola en el centro, cuando tiran la bola hacia la punta del palo. Porque eso es lo que necesitan poder controlar en el campo, cuando no están conmigo o no están en una clase, pues ser capaces de reaccionar y autocorregirse, autodiagnosticar un poco la bajada. Entonces, probarlo, es fácil, o simplemente coger una rueda, se puede utilizar un T, se puede utilizar cualquier una moneda, una moneda de un céntimo o dos céntimos, en un palo que no usáis para el juego, pues la pegáis aquí en la cara y es una manera de visual para intentar ayudaros a viajaros del talón del palo. Espero que ayude, ha ayudado bastante a los alumnos en los últimos meses, sigo experimentando y la verdad es que los realizados son bastante buenos en estos momentos y quería compartirlo con vosotros. Muy bien, muchas gracias como siempre por ver los vídeos y de aquí a poco estaré con vosotros. Adiós.